Tal vez guiados por ese espíritu que cada día se va tomando las canchas, anoche en Medellín, el técnico del Cali, Fernando Castro, y el asistente del Nacional, Norberto Pelufo, convirtieron el gramado en un tinglado. Todo por la discusión en torno a un penal pitado a favor de Nacional. La verdad es que la pena máxima nunca existió, ¿no? En el incidente, Pelufo puso el primer golpe, un cabezazo que aumentó la ira de Castro, quien respondió con un zurdazo al mentón. Después de todo, solo quedó el testimonio del dolor del pecoso y los insultos de Cerna y Santa del Nacional. No, yo creo que está con totalmente clausura. Felipe Ruzzi, encargado de impartir justicia, expulsó al técnico del Cali, quien recibió un punto, no de sutura, sino en la clasificación. ...a jugador Botero, y se tira creyendo incluso, pienso yo, que lo iban a expulsar. Mire, es muy claro. Es un doble codazo. Sí, sí, es muy claro. Con el antebrazo, inclusive, le peguen dos ocasiones. Me hizo recordar este señor Ruzzi al tal generito ese Oscar Murillo. En 1992, yo siempre me acuerdo de usted con eso. En 1992, que le metió la mano al Deportivo Cali de Afra Internacional, Cali ganaba 1 a 0, vino el segundo de Sotelo. Nunca se hizo porque lo invalidó. Qué cosa. Y sacó al Deportivo Cali de la carrera del título cuando Miguel Comprin era el técnico del Deportivo Cali. Y en 1985, en el 86, con una mano de Funes, en fin, con una cantidad de cosas. Qué lástima, siempre el Deportivo Cali, ¿no? Sí, dos veces le pegó con el... Y en los siguientes encuentros.